Sean bienvenides nuevamente a ABRILLAR. En esta entrega vamos a hablar de la primera cita. Chiques, ustedes siempre pensando en el amor. No, vamos a hablar de la primera cita con un profesional. Y para eso necesitamos a nuestro match. Bienvenida, Dixie. Dixie. ¿Cómo andas? Hola, Dixie. Bueno, contanos. Lo primero que hicieron fue abrirme una historia clínica en donde preguntaron mis datos. Dejaron por escrito mi estado de salud. Me preguntaron antecedentes familiares. Y un dato muy importante, esa historia clínica es confidencial y pertenece a la persona. Muy bien. Y finalmente me hicieron un examen físico. ¿Y en qué consiste ese examen físico? En la primera consulta con un profesional te van a solicitar los primeros exámenes clínicos. Primero un laboratorio, que son análisis de rutina y hormonales. Y para personas con útero, una ecografía ginecológica que puede no ser trasvaginal. Si vos no la querés así, lo podés solicitar en tu consulta. ¿Y cómo sigue todo esto? Con los resultados vas a tener una nueva consulta con el profesional. Y ahí vas a firmar un consentimiento informado. ¿Perdón? ¿Que tengo que firmar qué? Tranqui, lo vamos a explicar. Bueno, pero la transición la hago yo. ¿Qué transición? Mirame, esto fue a brillar. Una guía práctica para acompañarte en tu terapia hormonal. ¡Suscríbete al canal!